Curiosidades del fútbol profesional colombiano ¿Sabías que Arriel Carreño fue el jugador que marcó el gol más rápido de la liga colombiana? Con un total de 7 segundos, exactamente 7 segundos le marcó el gol al conjunto del Junior de Barranquilla A continuación el gol de Arriel Carreño, el gol más rápido del fútbol profesional colombiano ¡Suscríbete al canal!